Bueno, Malala, me imagino contenta, salió todo de la mejor manera. Sí, todo bien. Los nenes se comportaron excelentes. Solo se quedaron dos nenes a dormir, el resto de los 48 nenes todos. Bueno, solo costó que se duerman, me decían algunas maestras. Sí, como nunca, se quedaron despiertos y en algunas carpas hasta las 3 de la mañana. La mañana costaba que se durmieran y esta mañana algunos de esos nenes costaron levantarse, pero el resto ya a las 6 de la mañana estaban levantados. Bueno, por suerte el tiempo ayudó. Sí, ayudó, un poquito asustados porque de repente caían algunas gotas, pero pudimos zafarlo. Uno de los momentos más importantes del campamento, me imagino el fogón, estuvimos presentes y salió todo muy bien. Sí, el fogón es uno de los más lindos y atractivos, en especial en ese momento donde cada nene pide un deseo. Les agrada mucho y les llama la atención esa experiencia que no es común presenciarla. ¿Qué otras actividades se llevaron a cabo? Arrancó a las 7 de la tarde, si todavía estaba de día, así que se hicieron juegos de relevo, de competencia, y después cuando se hizo de noche, juego con linternas. Se apagaron los reflectores y usan en todo el parque, hacen juegos buscando diferentes objetos con las linternas. ¿Se quedaron todos los docentes del jardín durante el campamento? Sí, todos los docentes porque nos distribuimos en las carpas, hay un grupo de nenes, cada grupo de nenes se queda con un docente dentro de la carpa, y en especial divididos varones y mujeres. ¿Los padres pudieron estar presentes? No, los papás solo en el momento de ingreso dejaron a los nenes y después se retiraron. ¿Sí se veía alguno afuera espiando desde la calle? Sí, eso es común todos los años, es como que es la pasadita de la vuelta a manzana, nosotros no sabemos quiénes son, pero sí se ven que paran y miran diferentes lugares del jardín. Lo próximo, ¿cómo continúan las actividades? ¿Se viene el festival, me imagino, anual, ¿no? Se viene el festival, el 6, y después el 19 la entrega de diplomas a los egresados también. Se vienen días muy moviditos. Sí, unas semanas muy agitadas, sí. Gracias por el tiempo y felicitaciones, Malala. Muchas gracias y de nada, y un saludo a todos los papás y agradecerles por la confianza que siempre nos tienen. Gracias.